...del Ministerio de Defensa, la información obtenida a través del Sistema de Comunidad ...a partir de este acuerdo entramos en línea en un trabajo enlazado a través de la red de los bancos informáticos, tanto del Ministerio de Defensa como del CEGIP. Y esto tiene mucha ventaja, una de ellas la casi imposibilidad, bueno siempre hay una posibilidad, pero yo creo que es casi imposible a partir de ahora la falsificación de las libretas, porque el mismo número de carnet de identidad, en realidad es el año pasado, es el mismo número de la libreta, así como se hizo hace años atrás que el número del pasaporte es el número del carnet, hoy también es el mismo número de la libreta. Y al estar enlazado, prácticamente es imposible la falsificación. La segunda ventaja es también la biometrización, que a través del trabajo conjunto, como explicaba el licenciado Cuba, va a ser posible. Para nosotros como área de defensa es fundamental el hecho de saber dónde están nuestros reservistas, porque la última vez que uno los ve a los 18, 19 años, pero cuando tienen 25, 30 o 40, ya no se sabe dónde están. Y hoy en el banco de datos que se actualiza cada 5 años va a ser fácil ubicarlo. En caso de cualquier emergencia, conflicto de cualquier tipo, desastre natural que se quiera convocar a los reservistas de hace 20 años, se alcanza a la comunidad de ciudadanos. Por eso es que el número del carnet de ciudadanos al canal de la que se llama laividad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Gracias por ver el video.